Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país, agua de la costa, la naturaleza te la recomienda, yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta, motos taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía, con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días, Coarco, Inspección Técnica Vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país. El 11 de diciembre de 1934, durante la Batalla del Carmen, en la Guerra del Chaco, dos tenientes paraguayos fueron derribados por un caza boliviano en Mariscal Estigarribia. Ambos militares salieron ilesos. 81 años después, se ha hecho un gran hallazgo. Los restos de este avión, un POTETS 23TOE número 13, en el sector del Carmen, en el programa de hoy, les contamos los detalles de este descubrimiento histórico. Acompáñenos. A 526 kilómetros de la ciudad de Asunción, ubicada sobre la avenida Mariscal Estigarribia, dentro de la Villa Militar, Hotel Touring Club Mariscal Estigarribia, le invita a disfrutar de salón, lobby, climatizado, recepción, estar, ciber, TV, capacidad para conferencias, hasta 200 personas, restaurante climatizado, capacidad para 100 personas, dormitorios en dos pabillones con 16 habitaciones espaciosas en suite bien equipadas, con capacidad para 4 personas, con somiers y sofá camas, aire acondicionados, frigo bar, televisor, wifi, pileta, quincho, parrilla, servicio de lavandería, estacionamiento interno, contactos al 0494-247-210 o al 0984-131-777. Con mucha alegría y emoción estoy dispuesto a relatarles un poco cómo vino a sucederse este hallazgo del avión Potés 25 Toe número 13 de la Guerra del Chaco. Como presidente de la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Fomento a los Sitios Históricos de la Guerra del Chaco, en nuestro afán de poner en condiciones muchos de los sitios históricos de la Guerra del Chaco, tomamos contacto con muchas personas, la gente del sector privado, especialmente que colabora muchísimo con este afán de dignificar estos sitios donde pelearon nuestros antepasados para que hoy el Chaco sea paraguayo. Y así la información va corriendo. En el Chaco muchas personas hablan, comentan y trabajan en este tema. Y es así como el anterior jueves me llega un mensaje con algunas fotografías de este hallazgo, sin información precisa, sencillamente con algunas fotografías que insinúan que podría tratarse de algunas cuestiones que tienen que ver con la Guerra del Chaco. Es así que para el día sábado 16 de julio, se organizó el vuelo de algunos pilotos a la zona a los efectos de verificar esta información y a ver de qué aeronaves se trataba. Es así como ese sábado a la noche me envían las fotografías de lo que encontraron en ese sitio. Y bueno, esas fotografías fueron cotejadas con historiadores y especialistas en aeronáutica militar. Especialmente ha colaborado mucho con nosotros el licenciado Antonio Luisa Piensa, historiador aeronáutico. Y ha verificado mediante las fotografías y los datos que están grabados por los restos del avión, de que se trata del POTES 25, TOE, y se trata del número 13 de la serie. ¿Y cómo se dio el hallazgo? Bueno, los peones de la estancia, al hacer un recorrido por los piquetes de rutina, encontraron estos restos, sacaron fotos, les mostraron al administrador de la estancia. El administrador de la estancia contacta con algunos pilotos que finalmente contactan conmigo aquel jueves que me enviaron las fotos. Es así que se van los pilotos del Aeroclub de Loma Plata, Jeffrey Harder, se va el piloto Parini y también Vera Biersi, Beto Vera Biersi del Club Deportivo de Vuelo UB2. Van a constatar con fotografías de que se trata de una aeronave caída en la Guerra del Chaco. Hoy nos encontramos con esta reliquia. Inmediatamente, una vez certificada la información, contactamos acerca del procedimiento de rescate de las piezas con los propietarios extranjeros que no tuvieron ningún problema de ayudarnos en gestionar la posibilidad de sacar todas las partes que se encontraban en el suelo. Y es así como inmediatamente, esa semana siguiente, se procedió con mucho trabajo a retirar todas las piezas. El motor con el hélice, que es la parte más pesada, creo que pesa cerca de 400 kilos, es la pieza más grande, emblemática. Y luego decenas y decenas de otras piezas importantes que hablan de los restos de ese avión. Para nosotros es un hallazgo muy importante que certifica que todavía hay muchas cuestiones después de más de 80 años de culminada la Guerra del Chaco. En el bosque chaqueño encierra todavía muchos secretos. Y ojalá que muchos de estos aviones, tanques, vehículos, armas, restos de municiones que se encuentran puedan ser comunicadas, estamos dispuestos como comisión, a apoyar en ese proceso para que todo esto quede finalmente en museos bien salvaguardados para las próximas generaciones, para que todo lo posible de la historia pueda estar ahí en esos sitios para que la gente pueda aprender, conocer y amar lo que fue nuestra historia. Entonces, hoy en día está en exposición en el Hall Central del Congreso Nacional por algunos días más y luego buscaremos el sitio más emblemático donde puedan estar los restos de este Potés 25 por las próximas generaciones para que la gente pueda acceder, verlo y valorar lo que fue el sacrificio de nuestros héroes de la Guerra del Chaco. La sede de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, wifi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados con la mejor tecnología, conferencias y seminarios con la más alta calidad docente. La Facultad de Ciencias Empresariales brinda las carreras Administración de Empresas, Ciencias Contables, Comercio Internacional, Ingeniería Comercial y Marketing. La Facultad de Ciencias Jurídicas ofrece las carreras de abogacía, así como criminalística y criminología. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades te brinda las carreras Periodismo, Ciencias de la Educación, Relaciones Públicas y Psicología. La Facultad de Ciencias de la Salud ofrece las carreras Medicina, Enfermería, Nutrición, Farmacia, Kinesiología y Fisioterapia y Odontología. La Facultad de Artes y Tecnologías ofrece las carreras Ingeniería Industrial, Hotelería y Turismo, Diseño Textil e Indumentaria, Arquitectura, Diseño y Comunicación Gráfica, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Informática. Para conocer más, llamanos al asterisco 8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo, cámbialo hoy mismo totalmente gratis, en cualquier sucursal Tigo del país. Y empeza a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Hacé el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo, el centro sos vos. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Una agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos, que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, Selecta en el Este también se deleita, Selecta. No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a Augusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea con Selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que se hace leca. La visita, letra, letra. Sea la de siempre. Sea la de siempre. ¡Date el gusto! Lácteos, los colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos, los colonos ¡Qué gusto! A pasos del Shopping del Sol encontrarás todo para vos y tu automóvil Atención 24 horas, contamos con un minimarket amplio y bien surtido Buffet todos los días a partir del mediodía Cafetería, bazar, juguetería, lubricentro, lavadero, gomería Combustible de excelente calidad Los mejores lubricantes y neumáticos multimarcas Vení a conocer Bahía Autopista Y viví una experiencia evolucionada Avenida Aviadores del Chaco y San Blas En los años previos a la guerra Digamos en un periodo comprendido aproximadamente entre 1925-26 Hasta los años iniciales de la guerra Paraguay adquirió más o menos un total de 54 aeronaves Y dentro de ese número Se adquirieron 14 bombarderos Potés 25 En dos tandas, digamos La primera tanda de seis Llegó al Paraguay en 1929 Y con ello se formó la primera escuadilla de reconocimiento de bombarderos Con los Potés de la versión A2 El segundo lote llegó ya Iniciadas las hostilidades La guerra del Chaco empezó en julio de 1932 Y estos llegaron en agosto o septiembre Un lote de ocho bombarderos Potés Pero ya de la versión TOE Que era una versión mejorada Que tenía mayor radio de acción Contra digamos 500 kilómetros de la versión anterior La nueva versión podía tener un rango de hasta 660 kilómetros Y fueron inmediatamente puestos en servicio Con la segunda tanda se formó la segunda cuadrilla de reconocimiento y bombarderos Que tuvo su base en Isla Poí Y digamos Inmediatamente montados y probados acá en Asunción Fueron enviados al Chaco Y participaron desde ese entonces Hasta el final de la guerra En numerosas misiones de reconocimiento Bombardeo En todos los frentes El Potés 13 Que era del segundo lote Cuyos restos hallaron Hace poco más de 10-12 días Formó parte del segundo lote Y es una aeronave muy importante en la guerra Porque participó en dos grandes acciones Muy relevantes Que fueron el bombardeo a platanillos Con otros cinco potés más O sea que eran seis potés Con escolta de dos casas FIAT Y donde arrojaron 1.200 kilos de bombas Sobre las posiciones bolivianas En platanillos ¿Verdad? Causando una gran destrucción Y muchas bajas en el ejército Boliviano Y luego la siguiente acción importante Del Potés 13 Fue el bombardeo A Vallivian Que era el fuerte Más Digamos Importante Del ejército boliviano Donde había una concentración De aproximadamente Entre 20 y 25 mil Militares Había una pista aérea Con una dotación de casas y bombarderos Había una gran reserva de combustible Una gran concentración de camiones Y los Potés bombardearon exitosamente El 8 de julio de 1934 Entre ellos estaba el Potés 13 En esa oportunidad Si fueron atacados por casas bolivianos Y uno de los Potés llegó a derribar Un casa Un casa boliviano Y los cuatro volvieron Porque fueron cuatro en esa ocasión Los cuatro volvieron A su base Sin que los bolivianos Logren derribarlo El Potés 13 continuó Prestando servicios Dentro de la aviación Y hacia finales del 34 Más concretamente El 11 de diciembre de 1934 Despegó de la base de Camacho Que es la actual mariscal Estigarribia En una misión solitaria Porque solamente iba el Potés 13 Es de reconocimiento En la zona del Carmen Y fue ahí En esa misión Que fue atacado por dos casas bolivianos Curtis Hawk Que digamos Le atacaron por los flancos Y el fuego cruzado De las dos casas Dañó el motor Del Potés Que empezó a incendiarse Entonces el piloto Que era el teniente segundo Arsenio Baezken Que estaba acompañado Por otro piloto Pero que en esa misión Hacía de artillero Que era el teniente también segundo Abelardo Bertoni Buscaron inmediatamente No estaban volando muy alto Porque la defensa justamente Del lento bombardeo de Potés Era volar bajo Para que los casas No le ataquen por debajo Donde era muy vulnerable Digamos Entonces el casa Le tenía que atacar Siempre de arriba Y tampoco le podía atacar De detrás Porque el Potés Era muy lento Y el caza Era muy rápido Y enseguida Le sobrepasaba Entonces el fuego cruzado Dañó el motor Que se incendió Entonces Baezken Buscó un terreno Relativamente libre De árboles Y se lanzó Al terreno Y aterrizó Y apenas tuvo tiempo De salir Salieron del aparato Y el aparato Se consumió completamente Ahora ¿Por qué se consumió tan rápido? Porque estos bombarderos Eran de estructura De madera Y la madera Estaba entelada O sea Era tela Que se le ponía Una especie de barniz Y quedaba dura Pero el barniz También era altamente Inflamable Entonces por supuesto El fuego Se extendió A todo el aparato Y se quemó Solamente sobrevivieron Las partes de metal Que es lo que se encontró Hace Hace 10, 12 días En la misma zona Donde cayó El El aparato ¿Verdad? Y se encontró El motor La hélice Una serie de cañerías Los montantes Las alas Que son estos Que eran de metal Lo que no se encontró Y probablemente Algún cazador Llegó como souvenir En décadas posteriores Fue Las ametralladoras Del puesto de artillero Y había una ametralladora También dentro del capó Del motor Que tampoco está Por lo tanto Ya no servían Como armas Porque se quemaron O sea Estaban Digamos Si uno ve Los restos Inclusive Están Bastante chamuscados Y algunos Que eran de aluminio Están derretidos Entonces Algunos habrán llevado Como souvenir Por eso no se encontraron Las armas Del postez Tampoco se encontró El patín de cola Porque no tenía Una ruedita Sino un patín En la cola Que también era de metal Probablemente Alguien haya encontrado Cayó en una zona Muy remota Con decir así Que ellos tuvieron Que caminar Según refería Justamente La hija Del piloto Vaesken Ellos tuvieron Que caminar Entre dos y tres días Hasta llegar A las líneas Paraguayas Entonces Aún hoy Si bien Ese terreno Donde encontraron Los restos Pertenece a una Estancia Particular Aún hoy Es difícil De llegar Y Según lo que Me comentaron Fueron unos peones De la estancia Esos los que Encontraron Esos restos Y le avisaron A su patrón Y el patrón Fue que Se comunicó Con las autoridades Descubrí Todo lo que Puedes hacer Contigo Money Realizá tus compras En supermercados Y tiendas Cargá combustible En tu estación De servicio De siempre Comprá En las mejores Farmacias Disfrutá De tu menú Favorito En restaurantes Y confiterías O pagá En los más De 5 mil Comercios Adheridos A la red Dinelco Además Pagando Contigo Money Recibís paquetillos De regalo Para hablar Navegar O mensajear Contigo Money Hacé lo fácil Hacé lo fácil Hacé lo fácil Hacé lo fácil A la red Otro O mensajear O mensajear Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello dispone de la mejor infraestructura portuaria ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Rocalonzo garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta al Verde kilómetro 4 y medio y en Mariscal Estigarribia esquina Paseo de Fátima a Mariano Rocalonzo. De los 14 potes, para hacer un recuento general de lo que fue la flota de estos bombarderos, dos fueron derribados en la guerra. El número 6, que fue derribado el 4 de diciembre de 1932, estaba tripulado por el teniente primero Trifón Benítez Vera y acompañado por el capitán Ramón Ábalo Sánchez. Fue atacado por un caza boliviano tripulado por Rafael Pavón, que era el llamado AS de la aviación boliviana. El potes en esa ocasión no estaba volando abajo. Cuando fue atacado, el piloto intentó volar más bajo, pero fue atacado por debajo y en la primera pasada le perforaron el tanque de combustible y las balas alcanzaron al artillero, que era el capitán Ábalo Sánchez, sin el cual el piloto se quedó sin protección. Entonces, la siguiente pasada, las balas le alcanzaron al piloto y el avión quedó sin control y se estrelló en la zona de Savera, que hoy en día se llama justamente Ábalo Sánchez. ¿Habrá restos ahí? Quizás. Pero como esa es una zona más accesible que la donde cayó el potes 13, quizás esos restos ya desaparecieron, ¿verdad? Y el otro avión derribado fue justamente el que habíamos mencionado, el potes 13, cuyos tripulantes sobrevivieron. Ahora, ¿qué pasó con el resto de la flota? Bueno, uno de ellos había perdido en un accidente antes de la guerra, en Nhuwazú, y sirvió como fuente de repuesto para el resto de la flota. Otro sirvió exclusivamente como aeronave de entrenamiento, por lo tanto no fue al Chaco, y quedó siempre en Nhuwazú para entrenar a las tripulaciones que después irían a combatir en este bombardero. Y con el correr de los meses, de la semana, de los años durante la guerra, algunos fueron saliendo del servicio activo porque se accidentaban, y ya no se podían conseguir repuestos porque el Paraguay fue declarado increíblemente, Bolivia invadió la mitad de nuestro Chaco, pero nosotros fuimos declarados país agresor porque nosotros le declaramos la guerra a Bolivia. Entonces, ya no se pudo adquirir repuestos. Entonces, se recurría a las aeronaves accidentadas para mantener en vuelo el resto de la flota. Tal es así que, al término de la guerra, sobreviven cuatro en estado de vuelo, que fueron justamente el poté 5 de la primera partida, y luego de la segunda partida el poté 7, el 9, que es justamente el de esta maqueta, y el 11. El 11 también fue un poté muy importante porque con el 11 se le derribó al as de la aviación boliviana el capitán, en el entonces ya era mayor Rafael Pavón. Inclusive estas cuatro aeronaves participaron del desfile La Victoria en agosto del 32. Y siguieron en servicio conformando las cuadrillas de bombardero de nuestra arma aérea, aunque eran solamente cuatro. Uno de ellos, el 7, se destruye en el accidente fatal donde muere el general Estigarribe, que era presidente de la República, y su señora esposa, y el piloto, que era Carmelo Peralta. Y los otros tres, ya por el extenso uso, son dados de baja en el año 40-41, y dejados a la interperie, porque a partir del año 42 empiezan a llegar una serie de aeronaves americanas que donó el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Y si bien uno de los potés fue desarmado y puesto en un contenedor de madera por el entonces jefe de mantenimiento, que era el capitán Agustín Pazmor, como para ser preservado para un museo, él fue comisionado a la Argentina y durante su ausencia al comandante de la aviación en ese entonces, que era el mayor estañi, no se le ocurrió mejor cosa que no solamente quemar los tres potés sobrevivientes, sino todas las aeronaves que ya no estaban en servicio y que ocupaban espacio. Porque era tanta la cantidad de aeronaves americanas que de otra manera iban a quedar a la interperie, eran aeronaves nuevas, pero que necesitaban ser hangaradas, puestas en el hangar, que entonces se decidió la quema de estas aeronaves históricas. Es una pena porque hasta antes del hallazgo de este motor y esta élite, de estos restos en el Chaco, no existía absolutamente nada de la flota original de los 14 potés. El hallazgo es realmente histórico y ojalá le den el destaque. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque se hizo mucho, yo creo que al mando, digamos, encabezando esa comisión del parlamento, que está el senador Vins, que es una persona que tiene mucho afecto al Chaco. Entonces, cualquier cosa que se encuentre en el Chaco, que es de la guerra, se cuida. Así que yo creo que esto se va a cuidar. Y así llegamos al final de otro programa más de Paraguay Productivo. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta el próximo programa. Paraguay Productivo Fue una presentación de Tigo 4G LTE La red más grande y poderosa del país Agua de la costa La naturaleza te la recomienda Yerba mate selecta Si de Yerba se trata, que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro Lácteos Los Colonos Lo bueno de todos los días Coarco Inspección técnica vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón De Estela y Miguel Acosta Imas Desde 1907 Siempre la primera óptica del país Siempre la primera óptica del país